Hola que tal, buenas noches, soy Davis, para los que ya me conocen un saludo y para los que no, esperemos que se ha desagrado estos minutos acá frente a este video y en esta ocasión les voy a mostrar una técnica que a muchos les va a interesar, les va a gustar para mejorar sus fotografías fue la única foto que encontré más o menos para realizar este video, así que comencemos lo primero en todo documento o trabajo que hagamos dentro de Photoshop es duplicar nuestra capa hoy podemos cambiar el nombre y poner en este caso foto, ahora viene lo interesante el efecto deseado que quiero mostrarles en este video es un efecto un poco de glamour mejorar algunas imperfecciones en la cara, utilizando una técnica sencilla, básica, que les ayudará de mucho el primer paso ha sido duplicar nuestra capa, añadir un nombre y ahora utilizaremos uno de los filtros interesantes dentro de Photoshop el filtro desenfocar y usaremos el desenfoque gaussiano el desenfoque gaussiano nos permitirá crear un desenfoque, valga la redundancia, un poco opaco, borroso pero que nos servirá de mucho el rango puede estar comprendido entre 3.1 y hasta los 5.1 dependiendo del glamour que queramos dentro de la foto o del realce que queramos hacer dentro de la piel, en este caso quedaría bien en un 3.5 lo dejaremos así, aceptamos, ok ok, ahora crearemos una máscara de capa dentro de nuestra capa duplicada ahora nos venimos acá al bote de pintura, cambiamos el background, lo ponemos en negro y pintamos ahora bien, hemos pintado nuestra máscara de capa ahora seleccionamos un pincel un poco difuminado, yo elegiría este vale comprendido en un rayo de 45 píxeles y ahora cambiamos el modo acá pasamos a blanco y pintamos ahora y veremos el efecto que queremos dentro de nuestra foto que sea un poco más natural la piel sin imperfección podemos pintar ciertas zonas acá como ustedes pueden observar ya empezó a cambiar un poco lo que es el tono de la piel desaparecen ciertas imperfecciones dentro de la cara y bueno yo lo estoy haciendo así a grosso modo por cuestiones de tiempo ustedes en su casita pueden hacerlo un poquito mejorado verdad acá vemos como cambia la piel un poco esto como les dije anterior el desenfoque tiene mucho que ver acá si ustedes lo dejan en un rango muy elevado podrían tener resultados no muy deseados acá resucimos el pincel yo lo deje en un rango de 3.5 y acá tenemos el resultado que sería más o menos así pintamos un poco por acá para desaparecer estas estas partes y ya tenemos un poco nuestro efecto la comparación de como lo teníamos desaparecemos esta capa y vemos como cambia completamente nuestro efecto ahora les mostraré otra técnica un poco sencilla pero muy útil a la hora de retocar fotos o querer hacer algún tipo de cambio dentro de nuestra foto acá acoplamos nuestra imagen para que ya no tengamos esas capas ahí duplicamos otra vez nuestra capa y les mostraré este efecto un poco sencillo utilizaremos el modo de trabajo máscara rápida lo activamos con la letra Q para los que utilizan Windows seleccionamos el pincel para trabajar y haremos esto dentro del cabello tenemos el modo máscara rápido ahorita activado por eso el pincel se pone un poco rojo esto es esta técnica la podemos utilizar cuando queremos retocar alguna fotografía un poco veterana y queremos hacer algunas mejores ok por ahí tenemos bien nos salimos del modo máscara rápida con la letra Q nuevamente y tenemos esto una pequeña selección para trabajar nuestro lo que hemos pintado nos venimos a la selección y invertimos la selección conseguiremos este efecto ahora nos vamos a capa para los que lo tengan en inglés es layer y new fill layer agregaremos una nueva capa de relleno bajo un color uniforme igual para los que tengan en inglés es color si no me equivoco seleccionamos acá el nombre de relleno podemos dejarlo por defecto el color ninguno y el modo para los que lo tengan en inglés agregaremos un efecto de modo soft light y lo que lo tenemos en español es luz suave aceptamos la opacidad en un 100% y ahora elegimos un poco lo que queremos modificar si queremos el cabello un poco acá ven como puede cambiar un poco la tonalidad podríamos usar un rojizo si ustedes notan acá en estas partes de acá se ven unos unos pequeños bordes yo porque lo dibujé un poquito a la carrera pero podemos hacer esta especie de tono y acá tenemos algo sencillo básico ok terminamos de trabajar esto y guardamos nuestra imagen o nuestra fotografía un poco retocada cabe mencionar que no ha sido tan retocada guardamos como retoque aceptamos y eso sería todo por esta ocasión espero les haya sido de mucha utilidad la técnica son técnicas muy sencillas pero muy esenciales a la hora de retocar una fotografía y nos vemos en el próximo video es mi primer video bajo windows utilizando adobe photoshop espero les haya gustado y para los que tienen alguna duda pues pregunten y un saludo a todos nos vemos